Pero también tendemos más información, amigos, más de 10 millones de dólares necesita el municipio de Nabón, en la provincia de la SOE, para atender la emergencia por los macro deslizamientos registrados, recursos con los que no cuentan. Por lo que se decidió realizar una paralización por 48 horas en la Panamericana, Cuenca Loja, en el sector de la Ramada, hasta que el gobierno nacional declara el estado de excepción en la zona. La paralización adoptada en una asamblea ciudadana inició este lunes 20 de diciembre en la Panamericana de la vía Cuenca Loja. Esta medida de hecho durará 48 horas o hasta que el presidente Guillermo Lazo declara el estado de excepción en el cantón Nabón, ya que los macro deslizamientos han afectado los barrios Las Rosas, Pellavista, Campoloma y El Rosario, dejando 150 viviendas afectadas sin contar con otras infraestructuras. Un terminal terrestre que se encuentra inhabilitado está evacuado ya porque su estructura no funciona ya, es una planta de agua potable que está a punto de colapsar. El centro de salud, la vía principal que conecta desde la vía Panamericana hacia Nabón, las vías internas que son 2.8 kilómetros de asfalto que se han perdido. Para el alcalde Patricio Maldonado, la situación es complicada, ya que el municipio ha sobrepasado su capacidad técnica, operativa y económica. Según los estudios, se necesitaría cerca de 10 millones de dólares para atender esta emergencia. Se necesita para obras de mitigación 7.6 millones de dólares para expresamente controlar el macro deslizamiento. Adicional, otros problemas, digamos, igual de importantes o transversales como serían el tema de vivienda, el tema de salud, que probablemente se necesiten 2 millones y medio, 3 millones de dólares adicionales. Alrededor de 10 millones de dólares que el municipio de Nabón no tiene. Mientras tanto, los ministros de Transporte y Obras Públicas de Vivienda, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el gobernador de la SOAI realizaron un recorrido por las zonas afectadas para luego presentar un informe al presidente de la República sobre la situación de Nabón. En este momento, Nabón se encuentra declarado en alerta naranja. El siguiente paso es que se eleve a alerta roja y, lógicamente, que se declare en estado de excepción. Sabemos que hay cuatro motivos por los que se declaran. Uno de ellos es por situaciones catastróficas y eso es lo que está viviendo Nabón. De igual manera, desde el municipio se han implementado albergues temporales para los damnificados. De las 30 familias que se quedaron sin hogar, seis están en estos sitios, mientras que el resto han acudido al apoyo de familiares. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.